Esta vez no voy a dejarte caer Sin querer todo salió mal Escapé y corrí sin rumbo otra vez Me dejé tanto allá atrás No te alejes de mí No te alejes de mí Ya lo sé Todo me salió al revés Desperté en otro lugar Si cambié No fue por error Fue por placer En mi piel Quedan las marcas No te alejes de mí 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 Gracias por ver el video.